Hola que tal, bienvenidos al Usain por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros El día de hoy vamos a ver tres comandos que están relacionados entre sí Que va a ser el comando de Sketch o en español Trazar Primero que nada quiero comentarles que estos tres comandos van a estar muy relacionados entre sí Y el comando de Sketch también quiero comentarles En todo el tiempo que llevo manejando Rhinoceros solamente he conocido a una persona que lo utiliza Conozco tanto ingenieros, diseñadores industriales, gráficos, diseñadores integrales, arquitectos Y solamente una persona lo he llegado a ver que lo utiliza Pero vamos a tener aquí el comando de Sketch Si quieres activarlo por Shortcode, esta vez mi interfaz está en inglés Nada más tienes que escribir Sketch Aquí tenemos el comando, si está en español tienes que activar Trazar Si lo activo, esta herramienta me va a servir para dibujar a mano alzada Pero aquí lo importante es que si yo tengo un trazo bastante tembloroso como lo estoy haciendo Cuando suelte lo que es el click, se va a corregir un tanto lo que es mi curvatura Se va a estar suavizando Igual, después de hacer un trazado, puedo hacer una selección Puedo activar lo que son mis puntos y puedo hacer modificaciones Por si no me ha quedado del todo bien La persona que yo conozco que trabajaba de esta forma lo hacía con una especie de... Si, con una tableta, con una plumilla Y él trataba de bocetar aquí, sin embargo Muchos de los trazados que hacía no eran tan precisos Pero aquí tenemos esta opción El segundo comando que vamos a ver se llama Sketch on Surface Y lo vamos a tener aquí De hecho, cuando yo voy a activar aquí el comando de Sketch Si puede ser con clic derecho, desde aquí ya vas a activar el comando Si lo activas con clic primario En la barra de comando va a estar la opción de... En superficie, on Surface Voy a cliquear Y aquí tenemos lo que es una superficie Simplemente me dice que seleccione la superficie a trabajar Le voy a decir que es esta Y lo que voy a hacer es que voy a ir dibujando Y como verán ahorita voy a cerrar mi comando Todo lo que dibuje va a estar amoldado a lo que es esa superficie Sin importar la complejidad Sin importar hacia donde estén las curvas Sin importar hacia donde estén las normales de esa superficie Simple y sencillamente se va a pegar mi trazado En esa superficie Con respecto al trazado que acabo de hacer aquí arriba El siguiente comando va a ser Sketch on Mesh Y el icono lo vamos a tener aquí Por si se acomodan a trabajar por icono En español se va a llamar Trazado o trazar en malla Lo voy a activar Si quiero aquí activarlo desde lo que es el primer icono de Sketch Aquí va a decir On Mesh O va a decir en malla Simplemente lo cliqueo Selecciono mi cursor Y lo que voy a poder hacer es que voy dibujando sobre lo que es una malla Y solita se va a ir pegando Aquí a diferencia del de superficie Aquí no es necesario seleccionar una malla Hagan de cuenta que va a reconocer esto Les repito Esos tres comandos los acabo de juntar Porque son bastante básicos También hay una opción de este lado Que dice Close Igual a No O Cerrado Igual a No Seguramente en español diga Abierto o Cerrado Si yo cliqueo y dice que sí Cuando yo haga lo que es un trazado Aparte de que me lo va a estar corrigiendo Me va a cerrar justamente lo que es ese trazado Hay una opción que dice Planar Justamente aquí en lo que es este Sketch Ahorita le voy a decir que no Para ver a qué se refiere esto Pero voy a activar todas mis referencias Para que me haga bastante ruido aquí Y chequen lo que voy a hacer Voy a empezar a hacer el trazado Con la intención de que haga bastantes referencias Ahí a diferentes curvas Y voy a cerrar mi trazado Acepto y veo que mi figura Va a estar afectándose Por lo que son todas las referencias que ahí encontré Recuerden que esto lo acabo de hacer a propósito Ahora si yo mantengo lo que es Todas estas opciones activadas Porque muchas veces te va a hacer ruido Algunos elementos que tengas por ahí Pero activamos la opción de Planar Si yo voy trazando Voy trazando Voy trazando Chequen que aquí ya Está un vertex Está un ir Un punto Y voy a acabar por acá Esta curva que acabo de generar Chequen que va a ser completamente plana De esta forma Aquí te puede llegar a servir Para hacer algunas preformas Y sobre todo esta opción de Planar Igual así Te va a servir para que A pesar de que se esté pegando A lo que son las referencias Que tenemos de este lado El resultado siempre sea justamente Plano Como lo podemos ver En esta parte Y bueno pues hasta aquí Lo que es el video Y también quería comentarles Que voy a estar incorporando Lo que es una sección En donde van a tener disponible A la venta Lo que son algunos modelados Si te dedicas a lo que es El diseño de interiores Si te dedicas a lo que es El diseño de mobiliario A toda la parte Donde tengas que estar decorando Y no tengas tiempo De hacer modelado Donde necesites accesorios Mesas, manijas, sillas No sé Cerámicos Floreros Cualquier tipo de accesorios Voy a empezar a hacer Alguna biblioteca Que va a estar disponible Por ahí a la venta Lo importante de esto Es que si tú Has notado Y descargas de vez en cuando Lo que es algo modelado Más bien Algo que está Colgado A lo que es Alguna página web Muchas de las veces Son mallas Que hicieron en 3D Max Que hicieron en Maya Que hicieron en Cinema Y no son tan compatibles Con lo que es Vray Sobre todo Porque están más Mal modelados Y también porque Es una forma de trabajo Muy diferente A trabajar con mallas A trabajar con lo que son sólidos Aquí no va a haber El problema De que los traigas aquí Que la textura Te quede mal colocada O que no sea compatible Con alguna otra pieza O si los quieres ir Modificando Y demás Ya las estaré incorporando Solamente que tenga Los primeros 10 modelados Que van a ser Mesas de centro Las voy a estar incorporando Y bueno pues Hasta aquí lo que es El video de hoy Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego Y nos vemos en la próxima